el día de hoy les traigo a todos un vídeo muy completo con la trayectoria y la intensidad del ciclón tropical germin en aguas del mar caribe y vemos su rápida intensificación con esa área de tronadas cada vez mejor organizada al noreste de este sistema que por tal motivo algunas bandas de precipitaciones pueden extenderse hacia el área azul de la república dominicana y el sur de haití a medida que el sistema se mueve lentamente hacia el oeste asimismo las lluvias continuarán en el noroeste de venezuela y en gran parte del norte de colombia a medida que el sistema se vaya inclinando un poco más hacia el norte noroeste asimismo todos los ciudadanos de jamaica deben de tomar todas las medidas de lugar y los que residan en la parte occidental de cuba así como la parte noreste de la península de yucatán porque pueden estar experimentando vientos de tormenta tropical o de huracán además de lluvias bastante intensas que lo vamos a estar observando más adelante aunque las trayectorias oficiales mantienen este sistema bastante alejado de la península de yucatán si observamos esta trayectoria de manera oficial que la ha emitido el centro nacional de huracanes hace pocos minutos y la vemos aquí en el centro de monitoreo de huracanes y nos indica que aquí tenemos el centro de circulación y sin embargo vemos todo ese amplio campo de nubosidad que se encuentra al lado oeste del sistema eso nos da entender de si se halladura del viento que ha estado afectando el desarrollo de este ciclón tropical pero sin embargo vemos que está afectando bastante precipitaciones al noroeste de venezuela y el norte de colombia y se espera que las lluvias continúen a medida que este sistema vaya moviéndose lentamente hacia el oeste asimismo vemos algunas bandas de precipitaciones que estarán afectando a la parte sur de la república dominicana que por tal motivo la oficina nacional de meteorología en coordinación con el cohe han avisado a los habitantes que residen en el sur del país de que van a estar recibiendo precipitaciones durante las próximas 12 a 24 horas principalmente en horas de la tarde y la noche y por tal motivo han emitido algún tipo de alerta meteorológica para estas provincias así como de las cordilleras central zonas fronterizas y el centro del país asimismo en haití esperamos precipitaciones en toda la parte sur del país a medida que este sistema se esté moviendo más lento y con una trayectoria un poco más hacia el norte asimismo estaremos viendo una rápida intensificación debido a que aquí tenemos menos vientos cortantes y una temperatura del mar más elevada que por tal motivo esperamos que se esté convirtiendo en un huracán cuando se ubique al sur oeste de jamaica que si el sistema continúa siendo cizallado por vientos cortantes toda esa nubosidad del sistema se puede desplazar hacia localidades de el noreste de honduras y el este de nicaragua aunque afortunadamente para los ciudadanos de centroamérica va a estar bastante alejado del territorio centroamericano asimismo veremos que continuará hacia la región de isla caimán que todos los ciudadanos de la isla así como también del occidente de cuba deben estar preparándose para recibir la fuerza de un huracán de categoría 1 o categoría 2 e incluso hay modelos meteorológicos que sugieren que se puede estar intensificando un huracán de categoría 3 eso sería algo de suma preocupación para los residentes en cuba según la trayectoria oficial vemos que este sistema una vez que cruce hacia la van a cuba estará haciendo un pequeño giro en su trayectoria más hacia el norte noreste afectando directamente a lo que es el sur de la florida que todos los ciudadanos desde los callos de la florida hasta otras localidades desde tampa miami orlando deben estar muy atentos a las informaciones oficiales del centro nacional de huracanes y cabe recalcar que esta trayectoria no es exacta el sistema puede tomar todavía un poco de giro más hacia el norte o más hacia el oeste y acercarse más a lo que es la península de yucatán que por tal motivo todos los residentes de quintana roo y yucatán no deben de bajar la guardia y estar atentos a la trayectoria de este sistema si observamos la trayectoria más reciente del modelo americano vemos que la tormenta tropical germin estará cruzando cuba como huracán de categoría 1 categoría 2 mientras avanza hacia aguas del golfo de méxico y se intensifica rápidamente con una trayectoria hacia el estado de la florida en donde puede estar causando precipitaciones impresionantes además de vientos superiores a 180 kilómetros por hora que todos los ciudadanos del estado de la florida por completo deben de dar un estricto seguimiento la trayectoria y la evolución de este sistema durante los próximos días si observamos las precipitaciones que estará dejando el ciclón tropical germin en el área del caribe vemos que serán bastante intensas en el sur de la república dominicana así como también en el sur de haití por el amplio campo de nubosidad que acompaña este sistema que a pesar de que se ubica su centro de circulación a cientos de kilómetros al sur toda esa nubosidad se desplaza hacia el norte vemos que continuará afectando a lo que es la isla de jamaica con lluvias importantísimas que el centro nacional de huracanes nos ha avisado de posibles inundaciones en la isla de jamaica en donde continuará avanzando más hacia el oeste noroeste durante las próximas 36 a 48 horas y es cuando estará llegando a lo que es la isla caimán con esos vientos de huracán de categoría 1 categoría 2 y con acumulados de lluvias que pueden provocar más inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla por completo a medida que el sistema se mueve hacia el centro y occidente de cuba con esos vientos de huracán de categoría 2 que se espera que estén afectando bastante lamentablemente la van a cuba ya se empezarán a sentir en lo que es los callos de la florida casi de un huracán de categoría 3 o superior y entrará directamente lo que es el estado de la florida especialmente entre los condados de tampa y miami si no vamos a la página oficial del centro nacional de huracanes para ver su último boletín las precipitaciones que se esperan vemos que en aruba bonaire y curacao se esperan de una a dos pulgadas adicionales en el norte de venezuela de 2 a 5 pulgadas de precipitaciones norte de colombia de 3 a 6 pulgadas en jamaica de 4 a 8 pulgadas con máximo local de 12 pulgadas de precipitaciones que es bastante y en el sur de haití sur de república dominicana de 2 a 4 pulgadas con máximo local hasta 6 pulgadas de lluvia se esperan en el sur de la república dominicana si no vamos al pronóstico de precipitaciones en méxico con referencia a este sistema que tenemos ubicado una zona de baja presión al suroeste de chiapas vemos las precipitaciones que puede estar dejando a medida que se mueve lentamente hacia el oeste en los estados de tabasco chiapas o a jaca el sur de veracruz así también como el estado de guerrero hasta michoacán aunque se espera que esté disminuyendo durante el día de mañana a medida que el sistema se aleja más del territorio mexicano y toma una trayectoria más hacia el oeste noroeste en los demás estados esperamos precipitaciones escasas en el centro y sur del país con un mayor aumento de nubosidad en estos estados antes mencionados m m m m m m m Gracias.